hola mi gente que tal sean bienvenidos a su canal frank solutions y bueno como ya vieron en el título del vídeo dice mi primera recarga de free fire pero antes que nada déjame decirte que este vídeo lo hago para que tú puedas participar en tu primera recarga de diamantes para free fire puesto a que yo ya he recargado ya que tengo más de un año o tal quizás un poco más de jugar free fire así que puedes aprovechando ya la visita de ustedes en la descripción del vídeo o mejor dicho en la cajita de los comentarios déjenme su haití y como aparecen para poder participar en un sorteo de diamanticos que haré a partir de hoy a siete días así que pues vete suscribiendo activa la campanita y déjame tus datos en la cajita de comentarios yo he recargado puesto a que voy a utilizar esta recarga para poder girar una vez a ver si puedo pues obtener lo que es el traje de la casa de papel femenino todavía no sé cómo es que se llama y pues vamos a ver qué tipo de suerte tenemos para poder pues obtener ese ese material así mismo como yo ya recargue entonces voy a reclamar bueno acá hay un pequeño evento no lo había visto pero voy a reclamar lo que es bueno la recarga de como es que se llama esto un rubí un zafiro eso pues para cambiar lo por algo que pues que ya ya lo tengo verdad y vamos a ver por acá por acá bueno en las sartenes azul ya la tengo no sé por qué todavía me parece vamos a obtener todo esto chicos y chicas recarga aquí es también las sandalias y la gorra de lord raiden de mortal kombat jajaja que chistoso la 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 deja tu like bueno creo que ya no hay nada más verdad a bien claro que si aquí arriba vamos a reclamar mi piedra evolutiva el pase elite bueno no lo quise preordenar mucho menos comprar porque siempre lo regalan y además el preorden estaba feo ya tenemos mucho veo sartenes para lo que son los huevitos bueno vamos a probar una vez aquí y ahí tenemos la animación de plan bermuda con que vas a ver kunoichi bueno un giro nada más me voy a gastar y con razón que le llaman la gran estafa que quien no lo ve lo creo no me lo creo yo pensé que tenía que caer amarillo por eso fue que me reí y chicos y chicas lo hemos obtenido al primer giro wow ufale pichón ya tenemos el traje femenino chicos y chicas dame que déjame tu hermoso y poderoso la y para que tú también pues tenga suerte cuando puedes lograr recargar o quizás pues me puedas ganar conmigo en tu primera recarga de diamantes para free fire y claro que si tengo ya un nuevo una nueva skin vamos a ver por acá una nueva skin en la colección de trajes para abrir a final del año 2020 puesto que tengo más más y más de 160 trajes sin abrir desde hace más de un año como ustedes pueden ver acá tengo los pases élites de eventos incluso tengo los pases élites gratuitos pases élites del año pasado el gratuito para que andan los bajeros y creo que ya los pase pero bueno aquí lo importante es esta skin veamos la temática aquí tenemos lo que es pues bueno la parte superior verdad lo que es la ropa perdón el pelo y los zapatos verdad el pantalón y bueno la animación nada más la tiene lo que es la pechera o la chaqueta o la camisa como ustedes le quieran decir verdad es la única que tiene la animación y aquí tenemos chicos al primer giro sorprendente bueno ahora me iré a ver en lo que es pues aquí el 80% de descuento vamos a comprar el trajecito me estuve guardando pues ahorrando mejor dicho verdad para poder recargar voy a comprar lo más barato que sería esto esto y esto creo que son 428 sí bueno lo voy a comprar ya tengo lo demás lo demás ya lo tengo así que nada más vamos a comprar el traje ahora vamos a ver qué cosas nuevas hay bueno actualizar veamos su lulú tú lulú tú lulú ya tengo este traje es nada más pues creo que traería cuenta lo que son los giros y bueno vamos a probar esto también hay dos míos que no sé si comprar acá está bonito los giros pero pero mejor mejor paso paso de esta actualizar hay que chula miren y uno gastando todos sus diamantes pues comprando los de forma única o sea miren la el chuchito por recargar así que aprovechen también chicos ustedes aquí están viendo los tipos de premios que podemos obtener hasta también tenemos lo que la mochila pirata que ya lo tengo bueno acá hay cinco tickets de la vamos a ver si compro estos dos que más me sale barato aquí vamos a comprar esto o vamos a ver acá 145 y acá 100 145 que más podemos comprar vamos a darle por acá y bueno el vídeo y todo viene gracias al apoyo de ustedes mi canal todavía no está monetizado youtube no sé por qué no me acepta la monetización ya la voy pidiendo como 10 veces por lo menos y siempre dicen que bueno hay un pequeño error ahí pero aquí lo importante es siempre poder traerle soluciones y ese tipo de vídeos así que pues yo no lo hago por el dinero aunque anteriormente en el canal que tenía pues estaba monetizado y estaba ganando bien verdad pero bueno si no vamos a ver qué pasa más adelante es que todo esto ya lo tengo ya ya lo tengo aquí no por gusto estuviera estaría gastando mis diamantes este traje vean dos mil diamantes me gasté para obtenerlo y ahí está nada más para seleccionar es irónico garena ya tengo el personaje todo esto de acá ya lo tenemos ay dios mío no es que bueno la incubadora vamos a vamos a ver incubadora robo y esto 164 y si agarro esto 209 mejor acá vamos a ver por acá si 164 solo por los giros vamos a darle por acá que más nos das no hay nada bueno y aquí tampoco recuerda irme dejando tú tu id y tu contraseña tu nombre de jugador para poder participar en tu primera recarga de diamantes para free fire chicos y chicas así que bueno aquí lo voy a dejar verdad no hay nada bueno que agarrar así que pues ahí ya tenemos lo nuevo que hemos adquirido y voy a probar suerte nuevamente en la look royal porque el día de hoy andamos pegando suerte y de igual manera que tenemos cajas para abrirlas a fin de año más de bueno hay un talegazo de cajas y sin abrir verdad como ustedes pueden ver pues aquí tenemos 20 cajas de eso 42 11 sin abrir 10 20 tengo 20 el conejo que no las abierto desde el código tenemos 5 el conejo aquí pues oscuro nocturno bueno todo esto lo vamos a abrir para fin de año así que pues vamos a ver en la look royal si tengo suerte qué pasó no no es posible bueno aquí ya tengo dos trajes ya los agarré así que pues vamos a guardarnos esos esos giros pero quitaron la look royal de diamantes no no pude obtener ese traje bueno bueno todos modos cuando no se puede no se puede recuerda estar suscrito a mi canal activar la campanita si te ha gustado el vídeo deja tu like tu hermoso y apreciado like para poder participar en la cajita de comentarios déjame tu id y como aparece tu jugador de hoy a 7 días estaré regalando ciertos diamanticos nada más a tres personas así que pues nos vemos muy pronto bendiciones un abrazo a la distancia vamos vamos a bailar algo que está perro aunque todo el mundo brinca de emoción suscríbete adiós adiós a 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 p a a ¡Suscríbete!